Cambiamos de tema, el miembro del buro político y primer ministro de la república Manuel Marrero Cruz rememoró hoy el aniversario 65 del combate del Ubero en su cuenta oficial de Twitter. Marrero califica esa acción del ejército rebelde de gloriosa página en la historia de Cuba. Exactamente Irma en su red social el dirigente cubano recuerda palabras del líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz cuando expresara todo lo que se diga sobre la valentía con que lucharon no acertaría describir el heroísmo de nuestros combatientes. El entonces naciente ejército rebelde tras ocho horas de caminar por las montañas de la Sierra Maestra rodeó en la noche del veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y siete el cuartel de la tiranía de esa localidad costera serrana. Y una representación de los pobladores del municipio de Guamá en Santiago de Cuba recordaron hoy este aniversario del combate del Ubero en el monumento donde los guerrilleros protagonizaron la epopeya. A nombre del pueblo de Cuba fue depositada una ofrenda floral en homenaje a los siete combatientes del ejército rebelde caídos durante esa acción militar. Y a la ceremonia asistieron las máximas autoridades del partido, el gobierno y de las organizaciones de masas en Santiago de Cuba.